Entonces, vamos a hablar con ustedes, 566-1045, ¿cuál es el fantasma de tu relación? Yo siento que el fantasma, yo haciendo una introspectiva en mi vida, en un análisis muy psicológico de mi ser, palabras que utilizarías tú, yo dije, el fantasma y mi relación viene siendo el tiempo. ¿Cuál es el fantasma que hay en tu relación? Puedes responder o puedes irnos a llamadas. Hablemos con la audiencia. El fantasma de mi relación era a distancia, Cris. Yo tenía a la novia mía al lado de mi casa, que yo llegaba caminando en 5 minutos y ahora se me mudó para la independencia, como 20 kilómetros bajando, ya tú puedes saber. Una hora a distancia. Ayer estaba reunido con unos amigos, ya hace tiempo que no había mi amigo Francisco, al pana Javier, a Daniel, bueno, a todos. Un abrazo al pana Pedro también. Estábamos hablando y alguien se me acerca y estábamos conversando. Entonces me dice, Cris, que una amiga, una mujer le dijo, mira, tal. Y estaban conversando, tratando de conocerse y él le lanza una de estas frases. No, lo que pasa es que tú tienes muchas fantasmas en tu relación. ¿Qué? ¿Cómo así? Y ella quedó loca. Y ella es que, ¿qué? Sí, entonces yo soy la persona que te va a liberar de esos fantasmas de tu relación. ¿Qué? Y al final, él dice que... Pero ¿cómo así? ¿Qué? Él no tenía nada que ver con lo que estaba hablando. Pero ayer me dice, Cris, ¿sabes? Que estoy investigando sobre esa frase y trata de gente o cosas que atentan contra la relación o la paz de una buena vida en pareja. A eso le llaman paz o, mejor dicho, fantasma de relación. Y no solamente trata de una persona o no trata... O de una tercera persona en el ámbito sentimental. Exactamente. Eso puede ir también al plano de familias y amigos. O sea, es como ese fantasma que... Atenta. Que atenta contra la normalidad o contra la paz de una relación. Entonces vamos a hablar con ustedes, 566-1045. ¿Cuál es el fantasma de tu relación? De una vez, me gustaría saber, mi fantasma ahora mismo, de verdad, ahora mismo, es el tiempo. ¿Qué? Sí. Trabajo mucho, tengo poco tiempo. Y es la... Y a veces, obviamente, siendo papá primerizo de un niño, que hay que tener el 100% de atención, sacar el tiempo para compartir con ella de forma de pareja. Porque ahora somos papás. Entonces compartimos en forma de papá. El papá que lleva aquí, el papá que ayuda, el papá que provee, la mamá que está aquí, la mamá que protege. La mamá y el papá. Exactamente. O sea, juegan a la mamá y el papá sin caer en la otra parte. Exactamente. Qué horrible. Pero no, la estamos pasando genial con esta etapa. El papá, pero yo siento que el fantasma, yo haciendo una introspectiva de mi vida, un análisis muy psicológico de mi ser, palabras que utilizarías tú. Yo dije, el fantasma y mi relación viene siendo el tiempo, de verdad. Y ojo, es importantísimo aclarar que esto no es ghosting. Tú sabes que también... Ghosting. Sí, que también se da el fantasma. O sea, aquellas personas con las cuales tú estás saliendo y desaparecen como fantasma. Ok. O sea, no estamos hablando de ese tipo de gente. Estamos hablando de los fantasmas o de aquellas cosas que van en contra de tu relación, no del fantasma como tal. Ok. Entonces, hablamos con ustedes. 566-1045. Si te pregunto a ti, Lady Alvarez, la misma pregunta. ¿Cuál es el fantasma que hay en tu relación? Puedes responder o puedes irnos a llamadas. Hablemos con la audiencia. 809-566-1045. Hola, buenos días. ¿Qué tal? El fantasma de tu relación. ¿Cuál es? 566-1045. Yo diría que el tiempo. El tiempo es parte de lo... Alguien está diciendo lo mismo, Cris. Justamente estaba pensando que el tiempo es lo que lleva en detrimento, que palabra, la relación que llevo ahora mismo con mi esposo. No tenemos hijos, pero trabajamos mucho. Ese es un tema. O sea, yo siento que el tiempo de calidad que tú puedes brindarle a tu pareja es el fantasma de la relación de mucha gente. Es como dicen ahí afuera, el liqueo que tiene mucha gente. Porque cada quien está haciendo su parte. Está tirando para adelante con sus metas. Está trabajando, está estudiando, está dándole duro. Pero entonces, cuando te vienes a dar cuenta, vivimos en la misma casa, pero no tenemos tiempo de calidad. O sea, eso le está pasando a mucha gente. Y a veces yo digo, wow, entonces, ¿qué será de las parejas que viven cada quien en su misma casa? Porque si los que conviven en un mismo techo están en esa situación de que cuando ya yo llego, tú estás durmiendo. O yo salgo muy temprano y tú estás durmiendo. Y cuando yo llego ya, tú sabes, la logística cambia. No me quiero imaginar una persona que vive en un apartamento y tú en otro. O sea, no se van a ver nunca. Imagina. Mira, hablamos con, ¿cuál es el fantasma de tu relación? 566-1045. Mi suegra, que cada vez que habla con mi esposa, la pone en contra de mí. Hablamos contigo, vamos con otra. ¿En qué momento que se le va a dar un up-day a las suegras? Vamos a hablar con la audiencia. Buenos días. Chris, buenos días. Hola. El fantasma de mi relación a la distancia, Chris. Yo tenía a la novia mía al lado de mi casa, que yo llegaba caminando en cinco minutos. Ahora se me mudó para la independencia. Como 20 kilómetros bajando, ya tú puedes saber. ¿Qué? Una hora de distancia en Tapón. Está en independencia. Ese es el fantasma mío. Ah, Jesús. Ahí te va perfecto una canción que dice, Ni la distancia ni el tiempo cubran todo. Yo lo sé, pero todo te... Siento que esa canción es como de... De Omega. Ah, yo pensé que era tipo OB7, Vaselina. No, no. No sé. Es de Omega. Pero es divertida porque, o sea, cuando él le habló de la distancia, yo no sé por qué me llegó a la mente como ese sentimiento, la distancia, pero con un mambo de Omega encendido abajo. O sea, es verdad. Dicen. Exacto. Más o menos así. Mira, hablamos con la audiencia. Me pasa lo contrario. Mi fantasma, o mi fantasma, es el exceso de tiempo libre. ¿Se la pasan con mucho tiempo libre, será? O que... Ah, ese es un detalle. Explícate bien, brother. Si puedes, mándame una nota de vos para entenderte. En ese caso, por eso es que se habla del famoso balance. Tiene que haber un balance. O sea, porque también cuando una pareja tiene demasiado tiempo a solas o conviven demasiado, llega un punto como que tú puedes cansarte en la compañía del otro. Exacto. Aunque ama a esa persona. O sea, a veces es bueno dejarse extrañar, pero no demasiado, porque cuando uno se hace extrañar demasiado, después... Qué difícil entender a una mujer. Es que esto no es tema de mujeres. A mí me gusta que él me extrañe, pero que no mucho, pero más cercano, pero no tan cerca. Es que no es un tema de mujeres, es un tema universal. O sea, es... O sea, cuando tú convives demasiado tiempo... Imagínate tú que tú trabajas con tu pareja todo el tiempo. Sí, yo entiendo. Se levantan juntos, viven juntos, trabajan juntos, se pasan el día juntos. No, porque ¿con quién lo van a hacer? Ah, claro. Con una mata. Claro que tienen que ser juntos. Mira, buenos días, Cris. El fantasma mío es el tiempo. Me está dañando mi relación con mi... ¿Con quién? ¿Con la amante? ¿Qué? Léelo. No, no. Léelo. Un chiste, un chiste. Pero eso es. Mira, el fantasma mío es el tiempo. Me está dañando mi relación con mi novia y con mi esposa. Sí, hay un poco tiempo ahí para ambas. Hablamos con la audiencia. Tú deberías quedarte sin lado. Hablamos con la audiencia. El fantasma de relación es un amigo de mi esposo. Que, bueno, voy a decir. Que cada vez que lo ves para quitarle prestado. Qué vaina, Dios mío. 566-104-5. Sí, continuemos. Te voy a dar, dice por acá. Bueno, uno de los... Hay varios fantasmas. A definir fantasma, dos puntos. Dícese aquello maligno que puede estar dañando esa relación digna de pareja que puedes llevar en paz hasta cierto tiempo. Ejemplo, tus hijos. ¿Ya qué? ¡No! ¡No! No seas rata. Como que tus propios hijos son los fantasmas. ¡No! Pero ya va. Ay, ya va. Déjame hablar. Déjame hablar porque puedo... Y que habla desde tu experiencia. Creo entender a esta persona. No es que esté dañando tu relación. Es que tú dejas de ser pareja para convertirte en familia. Y en padres, sí. Y en padres, obviamente. Entonces, no es que... Sí, ponlo como fantasma de tu relación. Pero no diga que lo daña. Suena como... No, no lo daña. Que sea el fantasma de la relación. Pero ustedes crían hijos. O sea, al final es fruto de su relación. Lo que hay es que manden a ese muchacho pan de la abuela. Dice por acá. El fantasma de mi relación es mi mamá. Si no hubiese cárcel, mata. Ah, ok. Mata. ¿A quién? ¿Qué guay mata? Dice. Es que está fuerte. Dice. Estoy codificando el mensaje. La idea. Ok. Para filtrar. El fantasma de mi relación es mi mamá. Si no hubiese cárcel, mata a ese muchacho para que yo lo deje. Ok, mira. Pero eso no es un fantasma. Es una gente aniquiladora. El fantasma de mi relación es la olla y los gastos costosos. ¿Cuánto es eso? Mira. La olla y los gastos costosos de mi esposa. Te voy a dar un consejo, hermano. ¿Cuáles gastos costosos? Las toallas sanitarias. Muy costosas. ¿Y qué? Por lo que debes te meterte con un hombre. Esas cremas son muy costosas. ¿Ah, que si te casas con un hombre no compras toallas sanitarias? No, pero... Ahora, mujer, compre usted sus propias toallas sanitarias para que no pasen estas cosas. La vaselina también está costosa. Mira, hablamos que lo dice. 566-1045. ¿Qué? Cris, ¿tú tienes problema? Mira, dice por acá, Cris. Bueno, la olla es una de las cosas que está afectando a mi relación. Es verdad. Te voy a hablar sincero. Habla sincero. La gente dice, no, es que cuando hay amor todo se puede. No, no todo se puede. No. Yo siento que el dinero puede ser un fantasma serio en tu relación. Sí, es muy serio. Cuando hay escasez o cuando hay mucho dinero. ¿En qué sentido? Tienes mucho dinero, salen unos planes rarísimos. Vamos para tal sitio, otra cosa, una inversión, una vaina. O tienes poco dinero, es preocupante porque cuando dicen que la pobreza o la escasez entra por la puerta, el amor sale por la ventana. He escuchado esa frase. Ahora, yo te aseguro que la escasez es 10 veces más dura que la bonanza. Porque cuando hay mucho, o sea, también hay planes grandes, pero cuando no hay dinero es que tú realmente ves la identidad de cada persona. O sea, es como que mira, viene Mark Anthony mañana, yo quiero ir, pero aquí tenemos que pagar la luz. La luz llegó 7 mil pesos más cara este mes. Entonces, en esa austeridad es que tú te vas dando cuenta si realmente esa es la persona que tú quieres en tu vida. Porque si no hay un amor verdadero en pobreza, eso mira, pasa mejor vida. Hablamos con la audiencia. ¿Cuál es el fantasma de tu relación? Buenos días. Buen día, Cris. Buen día, Lady. Hola. Voy a hablar en serio. No estoy acostumbrado, pero voy a hablar en serio. Ok. Realmente el fantasma que más está atormentando las relaciones de pareja ahora mismo es el dinero. Tenemos que dejar de romantizar. Lamentablemente, la mayoría de las separaciones, los divorcios son por problema económico. Porque hay poca transparencia y entonces hay uno que va más forzado que el otro. Y entonces vienen los temas de que eso afecta hasta la intimidad. Sí. ¿Uno con una deuda uno no responde? No, realmente es difícil tú tener. Hay que ser muy sinvergüenza. Yo admiro a los sinvergüenzas. El que sinvergüenza tiene el problema que tiene y eso no le afecta. Pero el que es muy responsable hasta en el acto sexual le afecta porque al final todo se conecta. O sea, una erección viene de la mano de tu mente. Tú tienes que tener tu mente lúcida en ese proceso para tú lograr llegar. Cuéntame más. Te estoy contando. O sea, tú dices que si yo tengo una deuda, hay una gran probabilidad de que haga mal el amor en la noche. No solo una deuda, o sea, una preocupación. Preocupación. O sea, porque eso va a depender de cómo tú gestionas ese tipo de emociones que tienes. Sería una buena pregunta, ¿eh? Sí. ¿Qué tal hacen el amor los endeudados? Es lo que te digo. Dependiendo su grado de sinvergüencería. Si tú eres una persona que vive por el mundo sin pararle a nada, eso no te va a afectar. Eso es como que al que le debo que se aguante, que se aguante el que le debo, como dice una canción de secreto. Pero si tú eres una persona muy responsable, tú eres una gente seria y las cosas se te están poniendo difícil, o sea, eso va a afectar tu relación de pareja.